Por una edad del mundo te olvidaré Por una edad del mundo te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero No es un capricho ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por todas las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te dejaré